Nosotros creemos que la memoria es muy importante para un colectivo, para una ciudad, incluso para un individuo. El tener contacto con lo que fue es importante, incluso nosotros como profesionales es muy importante que conozcamos lo que se hizo antes que nosotros y los profesionales que estuvieron trabajando en nuestro propio campo y que estuvieron conectados con lo que pasaba en su época. Uno de los problemas que tenemos nosotros como colectivos a nivel local y a nivel nacional es que existe una falta de memoria en lo que es la actividad de la ilustración relacionada con los libros. Hay muchísimos ilustradores que han trabajado durante estos últimos años. El siglo XX fue el siglo de la ilustración. Hubo los mejores cartelistas de España se duró en esa época, muchísimas ediciones ilustradas. La dictadura fue un periodo donde la ilustración se oprimaba muchísimo a la hora de comunicarse. Y todo esto está un poco perdido ahora mismo porque realmente no hay un lugar como lo que está haciendo el ayuntamiento de esta recolección de memoria en barrios y a nivel de ayuntamiento. No hay un lugar donde se haya recogido el trabajo de comunicación y de cultura de estos ilustradores durante todos estos años. Es muy importante porque las nuevas generaciones tienen que conocer lo que se hizo antes porque es cierto que está todo inventado y todo se ha hecho antes. Y hay muchísima gente trabajando ahora mismo sobre trabajo de otros ilustradores que trabajaron antes de ellos y que no nos conocen. Y sobre todo a nivel de lectura y de creación de un imaginario colectivo, toda la cultura que las generaciones anteriores, la nuestra, de nuestros padres, tuvieron en relación con los libros, ya no se conserva porque prácticamente no se publica nada, no hay una revisión constante de publicaciones. Y el único lugar donde todo esto está depositado es en la biblioteca, que tampoco pueden hacer demasiado porque tienen el presupuesto que tienen y no pueden hacer un archivo histórico de todo esto. El material que se conserva hasta ahora y los pocos estudios históricos de la ilustración en el siglo XX se han conservado gracias a iniciativas particulares, a familias de autores con buena intención, con intención de conservar todo eso, pero no se está haciendo a través de profesionales que se dediquen a la investigación, a la historia y a la conservación de todo ese material. Los ilustradores somos profesionales de la imagen, pero no somos investigadores, no es nuestro trabajo hacer todo eso. Todo esto se podría desarrollar con un buen plan de investigación y conservación, con una dotación económica para eso, no sé si está feo pedir dinero desde aquí, pero es cierto que todas estas cosas cuestan un dinero, un tiempo, y pagar a un profesional que haga un trabajo solvente sobre ese tema. Luego, a nivel de lugar físico de conservación, volvemos a remitir a las bibliotecas como un sitio estupendo para recopilar ejemplares, títulos, libros, que de otra manera en la librería, en el punto de venta, desaparecen en tres meses debido a la estructura de comercio que tiene el mercado de la literatura. Los títulos duran poquísimo tiempo y el que no se vende en tres meses desaparece del mapa, mientras que las bibliotecas son capaces de gestionar, archivar y conservar todos estos títulos para que luego lleguen a otras manos, a otros lectores. Yo comprendo que lo que no despierta interés en la sociedad se muera un poco o se apague, pero desde nuestra experiencia puedo asegurar que no es el caso. Más que falta de interés es falta de conocimiento, no se ha creado todavía esa sinergia, esa rueda de actividades, porque las pocas veces que sale algo, que hemos hecho alguna exposición en la Biblioteca Nacional o alguna actividad, yo por ejemplo trabajé en una exposición de Lorenzo Goñi, que fue un gran cartelista de la época de la Guerra Civil, cuando salen a la luz esos tipos de actividades la gente se engancha y se sorprende. Muchas veces hemos oído dónde estaba eso, pero yo no sabía ni yo que existía, y la gente no está acostumbrada a ese tipo de lectura a través de imágenes, porque un ilustrador, aparte de su trabajo como profesional y como artesano, de poner imágenes a un texto, la mayoría de ilustradores, sobre todo en el siglo XX, en el siglo XIX, empezado por ahí, reflejan el pensamiento de una sociedad donde estaban, más que una fotografía muchas veces, reflejan opiniones, reflexiones, entonces para mí es una forma fantástica de leer un contexto histórico, y que si se muere, se muere un pensamiento, una corriente de pensamiento de la gente que vivieron ciertos conceptos, y para mí es mucha pena perder eso, porque es un gran valor, y además tengo que decir que aquí en España hay mucho, hay mucho de ilustración, la gente siempre ha estado muy volcada en el tema de ilustración y hay cosas estupendas, de verdad. Yo creo que el papel de los ilustradores en la sociedad, como decía mi compañero, es muy importante, porque nuestra labor no es muchas veces la de ser artista, uno llega a ser artista con los años y con el trabajo, nuestro trabajo es un trabajo de comunicación, como trabajo de comunicación, durante muchísimos años, los ilustradores se han dedicado a mostrar la sociedad en la que viven, cada uno de ellos recibió un encargo y en ese encargo mostraba lo que les rodeaba, las corrientes que tenía alrededor, este tipo de cosas que se pierden si no se ponen en valor. Entonces, este tipo de acciones no se deberían quedar en el ámbito personal, en el momento en el que lo hizo y dentro de muchos años que lo consigue su familia, porque yo creo que es muy importante a la hora de crear un proyecto de lectura que tenga lugar en todo Madrid y en los barrios y al mismo tiempo en la ciudad, creo que sería importante crear circuitos en los que colaborasen a ilustradores, con cuentacuentos, con escritores, con gente relacionada con la literatura, críticos, hacer un circuito que inclobase a toda esta gente y que toda esta gente llevase su conocimiento y su trabajo a los barrios y a la gente que tiene necesidad de conocerlo y que a lo mejor podría valorarlo si lo conocese.